¿Se rebajan sus sueldos? ¿Es ser marciano o soy marciano? Es marciano. Las consecuencias. Acción y reacción. Acción y reacción. En El Destape. Tiene que ver con Carlos Tejelín. Recordamos que asumió la defensa de Brenda Uliarte, una de las acusadas que ya va a ser llevada a juicio por el intento de magnicidio en grado de coautoría con Fernando Zabac Montiel. ¿Qué va a hacer Brenda Uliarte con su declaración? ¿Qué pidió declarar? Hay cierta información que tiene que ver con ese tema, con el tema de la gente que estaba en el domicilio de la vicepresidenta que se manifestaba, que eran pagos por funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires. Plan Limosna, ¿qué nombre le ponemos? Plan Limosna. Hasta Limosna. Este gobierno tiene el gasto social más alto de la historia y sigue tomando medidas para tratar de proteger a los sectores más afectados. Hasta Limosna, la verdad, creo que es criminal. Y además de ser una decisión distorsiva para la economía y para las reglas básicas de la economía, es una decisión profundamente injusta. ¿Por qué decirle el plan platita, la prostitución? ¿Te dejas por plata? Sin ningún tipo de agresión para Bojiano de ninguna manera. Pero se nota que nunca te faltó un plato de comida. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver con lo que estoy diciendo yo? Él me está haciendo una pregunta macroeconómica. Esto no le va a cambiar la vida a nadie. No te interrumpí. Un jubilado que va a tener 37 mil pesos los próximos tres meses de más en su bolsillo, lo gasta en comida, Bojiano. Bueno, la medida la hemos tomado conjuntamente los operadores con los productores del sector para poder beneficiar al público en general, ya que se ha visto diezmado el poder de consumo en este último tiempo. Y hemos decidido retrotraer los precios un 20% en una parte de nuestra producción. Alimentar el consumo, la gente va a tener un poquito más de plata, se supone que la va a usar. Y las medidas son un alivio. Vos podés decir, mirá, es especulativa porque se hace dos meses. Es un alivio para el bolsillo. Bienvenido. Esta es la PACER, que es la causa de la inflación en Argentina. Y nosotros lo que tenemos que hacer con la causa de la inflación en Argentina es esto. Tenemos que agarrar... Al estilo Milley. Pero se nota que nunca te faltó un plato de comida. Porque si él llega solo y tiene todos los gobernadores de otro signo político, la verdad es que es muy difícil gobernar contra todos los gobernadores. No sé cuánto puede durar un gobierno así, salvo que saque la fuerza de la casa, que la accidenta tome el poder. Como se dijo acá, Milley es un fenómeno mediático, pero sobre todo de las redes. Vos estás trabajando en las redes. ¿Lo conocés a Fernando Serimedo? Lo conozco, sí, a Fer. ¿Trabaja con ustedes? Fer trabaja en la campaña, sí. ¿Y él trabajó en las campañas de Bolsonaro y de Katz en Chile? Sí, tengo entendido que sí. ¿Qué significa eso? Explícalo. Y eso significa que hay una estrategia que viene de Trump para acá, que inventó Bannon, que también creo que tiene algún contacto y demás, que se ha reproducido en Brasil y que se ha reproducido en Chile y que estamos viviendo acá. Totalmente. Hay gente pensando esto en serio. En términos de tamaño, para que los argentinos entiendan la importancia de la relación comercial de Argentina con Brasil y la importancia del BRICS. Por un lado, estamos hablando del 46% de la población del mundo integrada en el bloque de los BRICS. Estamos hablando del 36% del PBI mundial. Digo esto porque en los últimos días en la Argentina hubo gente que sin mirar el impacto que tiene en la economía argentina empezó a hablar de romper el Mercosur, de rechazar la idea de comerciar con los BRICS, sin entender que el destino de Argentina y Brasil están indefectiblemente atados porque entre los dos, además, somos los dueños de casi el 20% de las proteínas que consume el mundo. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Argentina Política, acá en vivo en El Destape, como todos los días hasta las 10 de la noche. Tenemos un programón para compartir con todos ustedes. Vamos a estar hablando de economía, vamos a estar hablando de vivienda, vamos a estar hablando de alquileres junto a Flor Gutiérrez, viene el doctor Cristian Ciminelli con todas las operaciones de los medios de comunicación en las últimas horas respecto de la suma fija, pero además tenemos información, como siempre, desde la redacción, todos los últimos momentos, te los enterás, acá en Argentina Política, esta vez de la mano de Lucas Bo, les voy a estar explicando un poquito cómo viene el panorama electoral, cuáles son las estrategias de cada uno de los candidatos, de cada uno de los frentes, a dónde van a ir a buscar votos, quién es el que está más perjudicado en este momento si las elecciones fueran mañana, la verdad que hay un claro perjudicado en el escenario electoral y vamos a tener una entrevista realmente muy interesante con Paco Manrique, tercer candidato a diputado nacional de Unión por la Patria, dirigente de ESMATA, que nos va a estar visitando en instantes nada más, pero ya me voy al encuentro de Franco Formoso, no maten al mensajero, ¿cómo andamos Franco? ¿Cómo andas Carla, ¿todo bien? Impecable, bueno, contanos un poco de qué vamos hoy. Bueno, pidieron investigar a una famosa panelista de TV por el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que ocurrió el pasado 1 de septiembre, ya va a pasar un año justamente de aquel suceso, una panelista de TV que tiene ideas libertarias muy marcadas que tuvo más de una burrada en televisión y que en los últimos meses fue vinculada sentimentalmente con un integrante de la farándula y ex gran hermano. Ah, bueno, me la vendió de una manera terrible, necesito saber todo. En un rato te lo contamos. En un ratito nada más. Bueno, está bien, en un ratito nos metemos con toda esa info, pero ahora, señoras y señores, me parece que necesito que venga el médico. Llámalo. A ver, doctor, doctor, anda usted por ahí. ¿Qué? ¿Qué? Acá estábamos, Carla Pelliza, Necesitaba al doctor, me sentía un poco mal. ¿La presión qué es? No sé, usted es el doctor. No, pero es el doctor en operaciones mediáticas, nada más, así que si tenés algún problemita de salud, lo abocamos en otra área, Carla. Bueno, mejor no, está bien, está todo impecable entonces, por la duda. ¿Festejaste las medidas del gobierno? Pero, por supuesto. Bien recibidas, ¿no? Aparentemente, se vio músculo político, decisión, beneficios para una amplísima gama de la población argentina. Sobre todo, te das cuenta, creo que algunas medidas son importantes, aun cuando por ahí no terminan de satisfacer de todo las necesidades y tus expectativas, pero te das cuenta que son importantes cuando hay un montón de personas y de sectores que salen a criticar esas medidas. Y por ahí veníamos. Y son siempre las mismas. Joteme. Y en la sala de operaciones estábamos viendo absolutamente todos los canales y lo dimos cuenta de que a un sector no le gustaron. Es más, no solo eso, sino que las rebautizaron. ¿Cómo las? Primero, ¿cómo bautizas medidas? Bueno, viste que son muy rápidos para poner nombre a todo. Sí, son buenos. Antes venían con el envión de Plan Platita. ¿Recordás Plan Platita? Obvio. Bueno, ahora ¿sabes qué es? Este no te va a gustar. A ver. Plan Limosna. Mirá. Y te diría también Luis que en algunos casos son hasta limosna. Me animaría a decir. Hablamos con un concepto tuyo. Sí, ponele un Plan Limosna porque no llega a Plan Platita. ¿Por qué tomó la decisión masa de este Plan Platita? Plan Limosna. ¿Qué nombre le ponemos? Plan... Gollán. Gollán. ¿Platota? Sí. Masa con el Plan Limosna está desesperado. Esa palabra que pusiste vos, John, me parece clave. Plan Limosna. se la choré a Jacqueline? No. A mí me la choré. Ah, ¿te la choré? A mí me la choré. 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 Hay metido dos. Plan Limosna y no sé qué otra cosa metió. Hoy está... No, en cualquier momento vine con abstinencia. Es Plan Limosna. Es el título. Bueno, qué casualidad que se les ocurrió a todos el mismo nombre, la verdad, ¿no? Plan Limosna, Plan Limosna. Yo escuchaba que Milley hizo una exposición donde decía que va a llegar un momento en que la tecnología evoluciona lo suficiente, que todos los seres humanos vamos a estar interconectados por chips. Por ahí estos ya están interconectados por chips y tienen la misma idea al mismo tiempo. ¿Vos decís que es una avanzada tecnológica que ya está presente? No sé. Llama la atención que siempre son el mismo grupo de personas que tienen el mismo chip. Sí, que para mí se juntan a hacer un brainstorming ahí y van tirando ideas y quedó Plan Limosna. Igual Limosna es porque es poquito, ¿no? O sea, están queriendo que sea más. Evidentemente. No. ¿Vamos a verlo en un ratito? En realidad ellos, ¿sabés qué querían? No. Que fuera cero. En un ratito lo vamos a ver. Y no solo eso, vamos a comparar lo que dijeron ayer y hoy con lo que dijeron pospaso del 19 cuando Macri post devaluación salió a inyectar recursos. Me parece que ahí no decían Plan Limosna, pero en un ratito te cuento. Es malo el doctor, ¿eh? Es malo el doctor. Bueno, en un ratito nos metemos con todo eso y ahora seguimos con el programa. El programa de la ciudad es un plan de masa. El programa de la ciudad Hemos de masa. Estamos hablando de este plan platita. Parece despectivo hablarlo así o estas medidas. En las últimas horas anunció un plan platita nuevo. Con el plan platita, el nuevo plan platita no va a alcanzar. Este es un nuevo plan platita. Terminamos el nuevo plan de masa. Bueno, es un nuevo acto de populismo Me resulta hipócrita las actitudes tanto de Milley como de Burry Estamos en una batalla cultural Siempre venimos de la prehistoria Soy subsidio, y Lalu, siempre ustedes... Esta es la diferencia entre Argentina y el mundo que a mí me gustaría ser No hay ningún tipo de agresión para Bojiano de ninguna manera Pero se nota que nunca te faltó un plato de comida ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver con lo que estoy diciendo yo? Él me está haciendo una pregunta macroeconómica Esto no le va a cambiar la vida a nadie No te interrumpí Un jubilado que va a tener 37 mil pesos los próximos tres meses de más en su bolsillo Lo gasta en comida, Bojiano Y nosotros lo que tenemos que hacer con la causa de la inflación en Argentina Es esto Upa Tenemos que agarrar Al estilo Milley Se nota que nunca te faltó un plato de comida Espero que la gente siga despertando Y los leones se sigan despertando Y se den cuenta de esta nueva trampa de los populistas En la República Argentina creo que nunca estuvieron tan claros los dos modelos de país Que se están poniendo en juego en estas elecciones La verdad es que las últimas horas fueron completamente esclarecedoras Porque me podés decir que en 2015 Cuando estaba Daniel Scioli como candidato Mauricio Macri como candidato Se podía ver la diferencia Se podía ver que un empresario Iba a gobernar para el sector de los empresarios Y que alguien que había construido una carrera desde la militancia Desde el peronismo Que había estado al lado de Néstor Al lado de Cristina Claramente iba a ser diferente Por la ascendencia Es lo mismo que estamos viendo hoy con Sergio Massa Claramente la ascendencia que tiene el candidato de Unión por la Patria No es la misma que la que va a tener Patricia Bullrich o Javier Milley Va a tener atrás de sí A los sindicatos, a los movimientos sociales Que le van a poner ciertos límites, le van a marcar el rumbo Pero además lo vimos en estas últimas horas con los anuncios Y la necesidad de que esté el Estado de la República Argentina Pero no es una diferencia menor preguntarnos ¿Qué Estado es el que queremos en la Argentina? Porque puede haber Estado Pero un Estado que legisle para los sectores más poderosos Por ejemplo, sin ir más lejos En este momento se acaba de acordar en el Senado de la Nación En la Comisión de Legislación General y de Presupuesto Que van a seguir trabajando en el debate del dictamen De la modificación de la ley de alquileres Que tiene media sanción de la Cámara de Diputados ¿Qué es lo que quiere hacer la oposición? Usar el Estado para legislar en favor de los más poderosos De aquellos grupos concentrados que tienen un montón de viviendas Que las cobran en dólares y que especulan Para que vos no tengas donde vivir Ahí hay Estado Pero no es el Estado que beneficia a las grandes mayorías Y eso está clarísimo Ahora bien, con el paquete de medidas Que vimos el domingo que anunció Sergio Massa Y que analizamos ayer Acá en Argentina Política con Julia Estrada El ministro y candidato abarcó a todo el universo De los sectores de la República Argentina Jubilados, trabajadores no registrabilidad Trabajadores con sueldos de hasta 400 mil pesos Empresarios, el agro, sectores medios con las prepagas Pocas semanas antes La suba del mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias Congelamiento de precios Ese es un Estado Que aparece Para compensar las diferencias que existen en la República Argentina No para incrementar esas diferencias Ese es el Estado que queremos Y el Estado que quieren los otros Es el Estado que funcionó como funcionó en la época de Macri Concentrando, dándole más ganancia A eso que vos producís Todos los días cuando vas a trabajar Te levantás a las 5 o 6 de la mañana Te tomás el tren, el bondi Te tomás tres transportes para ir, para volver Laburás todo el día, llegás cansado, cansada a tu casa Apenas ves a la familia Comés, te vas a dormir Y otra vez la misma rutina Ahí está generando riqueza Y esa riqueza se la queda Desde la época de Macri En mayor medida al empresario Y ahí tiene que estar el Estado En la época de Macri el Estado estuvo Para que el empresario gane más Y que el trabajador pierda más En la relación De cómo se reparte la ganancia Que se produce en la Argentina Ahora, ¿qué Estado quiere Unión por la Patria? Un Estado en el que se vuelva Al famoso 50-50 Que los trabajadores participen De las ganancias Obviamente En algún momento eso va a llegar No va a ser de la noche a la mañana Hoy hay una situación completamente delicada Pero claramente hay Dos modelos de Estado que están en pugna Porque mi ley parece un gran anarco Pero la verdad es que Está muy lejos De no ser casta Ni de prescindir del Estado No va a poder Y va a necesitar el Estado De hecho es parte del Estado Es diputado nacional Con eso como base Se manifestaron muy claramente Las diferencias entre los dos proyectos Se proponen medidas Y se ven las críticas De parte de los candidatos a presidente Vamos a ver Qué era lo que planteaba Javier Milley Sobre las medidas Que anunció Sergio Massa En su cuenta de Twitter Que hoy es la vía de comunicación habitual De los políticos No se pueden esperar resultados distintos Haciendo lo mismo de siempre Otra vez que inicianismo modelo Forté Siempre falla Y volverá a fallar El tema es el tiempo Esto es Si estalla antes O después de la elección Espero que más leones se despierten Así quedan en Offside Viva la libertad Carajo Es lo que dice Javier Milley Que está hablando de un estallido ¿Qué está diciendo con esto? Que él Si hubiera sido presidente En este momento histórico A vos No te daba absolutamente nada ¿Tenés hambre? Poné la música fuerte Tapate los oídos Así no escuchás a tu estómago Hacer ruido Eso es lo que te está proponiendo Javier Milley Y eso es lo que dice Que él hubiera hecho En este momento histórico De la República Argentina Y también obviamente Hay un video de esto Javi, ¿qué opinás del nuevo plan de masa? Bueno, es un nuevo acto De populismo Es un nuevo acto De irracionalidad Es una nueva versión De la irresponsabilidad fiscal Es un nuevo plan platita Donde básicamente Se trata de torcer Una elección Inyectando leguita a la gente Ahora Eso tarde o temprano Va a terminar mal La apuesta que ellos hacen Es que cuando esto estalle Estalle después de las elecciones Con un nuevo salto inflacionario Espero que la gente Siga despertando Que los leones Se sigan despertando Y se den cuenta De esta nueva trampa De los populistas ¡Viva la libertad, carajo! Este Javier Milley Que está hablando De un estallido Es el mismo Javier Milley Que hace dos semanas Dijo que él estaba preparado Para asumir ya En este operativo desgaste En este operativo demolición Que tiene la oposición argentina Las dos derechas Los dos candidatos De Mauricio Macri Algunos empezaron antes Otros envalentonados Con el resultado de la elección Empezaron ahora Pero no es el único Que te dice Si vos tenés hambre Jodete También Patricia Bullrich Salió a criticar Las medidas Anunciadas por Sergio Massa Lo hizo en su cuenta De Twitter Con un comunicado En donde Nuevamente Vuelve a apuntar Contra el ministro De Economía Y candidato Presidencial De Unión por la Patria Si lo tenemos por ahí Lo vemos Al comunicado De Patricia Bullrich Dice que Massa Se burla de todos Para empujar su candidatura Tomó una serie de medidas Que la inflación Se va a comer En pocos días Ese claramente Es un problema Y estamos todos De acuerdo Por eso También se anunció Un acuerdo De precios Para intentar Contener Y que esto No suceda Esta Argentina Sufre Y los problemas No se resuelven Con maquillaje Y más emisión Massa ofrece Populismo kirchnerista Explícito En lugar de dar En lugar de dar Oportunidades reales Para que los argentinos Puedan trabajar Y crecer Conmigo El kirchnerismo Se acaba para siempre La frase cabecera De Patricia Bullrich Para intentar diferenciarse De Javier Milei Ella cree que con Milei El kirchnerismo Va a volver Y que con ella no Ahora bien Muy lindo Esto de enseñar a pescar Y no dar el pescado Pero la gente Tiene hambre ahora ¿Qué es lo que te está diciendo Patricia Bullrich? Que ella No te daría un peso Si estás muerto de hambre Arreglatelas Es lo mismo Que te dice Javier Milei Ninguno Hubiera estado ahí Con el Estado Para ayudarte A vos En este momento Después de una devaluación Obligada por el Fondo Monetario Internacional Que se envalentonó ¿Por qué? Porque dos candidatos De la derecha Salieron en primer Y segundo lugar Como espacios No como candidatos Individuales En las elecciones Argentinas Y los dos dijeron Que se arrodillarían Ante el Fondo Monetario Entonces el Fondo Monetario Que hace presiona Frente a eso Lo que hay que hacer Es que los trabajadores Recuperen lo que pierden Frente a la devaluación Obligatoria y forzosa Que hubo que tomar Para tener los desembolsos Por eso Hoy Temprano Acá a la mañana En Navarro 2023 Agustín Rossi Jefe de gabinete Y candidato A vicepresidente De la nación En fórmula Con Sergio Massa Le respondía A Bullrich Y a Milley Me resulta hipócrita Las actitudes Tanto de Milley Como de Bullrich De Bullrich Porque fue Parte del gobierno Que trajo A Macri Que trajo Que trajo Al Fondo Monetario Internacional Junto con Cuando Macri Era presidente Y de Milley Porque no para De reivindicarlo A Macri Ya ha dicho Que va a ser Una especie De ministro pleno Y potenciario Si Macri Si llega A ganar Las elecciones Entonces Que los que Trajeron El Fondo Monetario Internacional En la Argentina Que los que Celebraron El regreso Del Fondo Monetario Internacional De la Argentina Critiquen Una medida O medidas Que se toman Para paliar Una decisión Negativa Para el conjunto De la sociedad Argentina Impuesta por El Fondo Monetario Internacional Resulta De una hipocresía Notable Ya tenemos A los candidatos Y a las fórmulas Planteadas En este escenario Este es el debate Económico Son los dos modelos Veamos como Impactan Estos modelos En las encuestas Pospaso Porque realmente Vamos a ver Un escenario Muy llamativo En donde Hay un sector Que está Bastante complicado Tiene dos meses En la Argentina Dos meses Es un montón de tiempo Para revertir la situación Pero que hoy Se está quedando Afuera Del Balotage Vamos a ver La primera De las encuestas Y van a ver Saben que no somos Muy amigos De las encuestas Pero van a ver Que todas coinciden Todas se hicieron Después de las PASO A nivel nacional Son estas O Pinaia Si las elecciones Fueran el domingo ¿A quién votaría? Javier Milei En primer lugar 35% de los votos Crecería un poquitito Unión por la patria Se queda ahí En el 25% Y juntos por el cambio En el 23% Según Pinaia Atención A el 8% Que recolectan Schiaretti Y la izquierda Porque en un Balotage Que este resultado Te lleva a un Balotage Por supuesto Se pueden transformar En votos Realmente codiciados Y muy importantes Veamos la otra Encuesta Y van a ver Que esto se repite También Analogías Javier Milei 32% Crece Apenas Unión por la patria 27% Patricia Bullrich 21% Cae Juntos por el cambio Patricia Bullrich No está logrando Retener Los votos De Horacio Rodríguez Larreta Crece muy poquito Ella sacó 17% De los votos Acá está creciendo Un 3% 3 y piquito Nada más No mucho más O sea Están perdiendo votos Y es la segunda encuesta Ya que los muestran En tercer lugar O sea Fuera del Balotage Veamos La que sigue Nuevamente El mismo escenario 32% Para Milei Esta es De CB Consultora 28% Para Unión por la patria 25% Para Juntos por el cambio Una vez más Le cuesta A Patricia Bullrich Retener Los votos De Juntos por el cambio Se le están yendo Los votos A otras opciones Y está quedando Afuera del Balotage Y se da El escenario De que Javier Milei Se mantiene primero Pero no le alcanza Todavía Para ganar En una primera vuelta Que es a lo que Él está apostando Y lo vamos a ver En un ratito Veamos la última Porque acá Queda muy en claro Qué es lo que está pasando Con Juntos por el cambio Es impresionante En primer lugar La cantidad de votos Lo que está en violeta Abajo de Javier Milei Es la cantidad de votos Que Milei retiene De lo que obtuvo En la PASO Retiene casi El 92% De los votos Un 4,5% Se iría para Juntos Por el cambio Y un 3% De los votos Probablemente dice Que no vaya a votar O que vote en blanco Pero retiene casi La totalidad De los votos Por eso veíamos Resultados similares Siempre A los que sacó En la PASO Entre el 32% 33% No mucho más Voy con Sergio Massa Retiene el 96% De los votos O sea retiene Los suyos Y retiene Los de Grabois Es una locura Absoluta Retiene todo Algunos Atención a esto 2,3% Podrían irse Con Javier Milei Y Un sector Minoritario Que no vaya A votar Ahora bien El gran problema Lo tiene Patricia Bullrich Que tuvo La PASO Real En las elecciones Del 13 de agosto Ella Muy por debajo Del resto Retiene el 83% De los votos Que ella sacó Retiene solamente 8 de cada 10 Votos ¿Sí? Javier Milei Retiene El 92% De los votos Sergio Massa Retiene El 96% De los votos Y Patricia Bullrich De los votos Que ella sacó Retiene solo El 83% De los votos Hay 8 puntos De diferencia Que no retiene Frente a Javier Milei Y hay 14 puntos De diferencia Que no retiene Frente a Sergio Massa O sea Pierde Votos ¿Y a dónde Van los votos Que Patricia Bullrich Pierde A Javier Milei? O sea Patricia Bullrich De los votos Que ella obtuvo No de los que tuvo Juntos por el cambio No solamente No logra Incrementar El caudal De sufragios Que obtuvo El 13 de agosto Sino que los pierde Y lo que pierde Va directamente Al libertario Va directamente A Javier Milei Ahora bien Si el número De lo que pierde Juntos por el cambio Es muy alto Ojo Porque Milei Puede ganar En primera vuelta Si Juntos por el cambio Pierde 10 puntos Y esos 10 puntos Se van con Milei Ojo Porque puede ganar En primera vuelta ¿Y cuál es El problema mayor? Que Patricia Bullrich No está Interpelando Al votante De Horacio Rodríguez La Reta Miren la fragmentación De los 11 puntos Que obtuvo Horacio Rodríguez La Reta Solamente Solamente 4 de cada 10 Se quedan dentro De Juntos por el cambio O sea Solamente 4 de cada 10 Personas que votaron A la Reta El 13 de agosto Van a votar A Patricia Bullrich El 22 de octubre El resto Se dispersa En una gran mayoría Dos de cada 10 Se van a votar A Sergio Massa Uno y medio Se va a votar De cada 10 A Javier Milei Una nueva transferencia Hacia los libertarios Y después se dividen Entre Schiaretti Entre no ir a votar O entre estar indecisos O sea Los libertarios Mantienen casi La totalidad De los votos Unión por la Patria Mantiene casi La totalidad De los votos Que se consiguieron El 13 de agosto Juntos por el cambio No está pudiendo Hacer eso Se ven perdedores En este momento Los votantes De Cambiemos Y empiezan a migrar Hacia otras opciones Los que pierde Bullrich Más duros Se van con Milley Los que están Con la Reta Eligen opciones Más moderadas En líneas generales Como la de Sergio Massa O la del peronismo No kirchnerista Obviamente Algunos le dan Milley Pero son los menos Está perdiendo Muchísimos votos Patricia Bullrich Y todas las encuestas La dan hoy Afuera del ballotage Entonces En ese contexto De una debilidad Realmente Muy Muy grande Muy grande Porque Uno intenta Tener más votos No menos votos Y evidentemente Algo está fallando Porque están teniendo Menos votos En Juntos por el Cambio Mientras el resto Mantiene Es que Patricia Bullrich Sale A moverse un poco Hoy presentó Propuestas de seguridad En Rosario Va a estar El jueves En la Fundación Mediterránea Con Carlos Melconian Y hoy adelantó Que está esperando Ese jueves Ya presentarlo Formalmente En sociedad Como su posible Ministro de Economía En caso de ganar Las elecciones Que claramente Por lo que estamos Viendo En este panorama Le está resultando Bastante difícil Pero veamos una muestrita De lo que es Y lo que quiere Carlos Melconian En caso de manejar La economía En la Argentina Los subsidios Tarifarios En los servicios Públicos Estamos en una Batalla cultural Siempre venimos De la prehistoria Y subsidios Y Lalu Siempre ustedes Esta es la diferencia Entre Argentina Y el mundo Que a mi me gustaría Ser Yo te diría Lo de los subsidios No da para más No, claro Chau subsidios Economía bimonetaria Reformas Eso es lo que quiere Carlos ¿Quién es? A ver Hola, buenas noches Hola, ¿cómo te va? Carlos Melconian Habla Uy, pero Entrevista exclusiva Carlos, buenas noches ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Flamante futuro Ministro de Economía Si los argentinos Deciden votar A Patricia Bullrich Igual vos viste Las encuestas Recién Bueno Pero el tema De las encuestas A ver Uno no le puede creer A ninguna Management and Fruit Todas esas No, no, no ¿Vos no le crees? Yo no le creo No, las encuestas A veces mandan fruta Mandan cualquiera Mira, te quería hablar Del plan económico Que recién lo nombraste Ah, ah, ah O sea, primicia exclusiva No, bueno, exclusiva A ver, el plan económico Es sencillo, Carla Sí Un país es como Administrar una casa Ajá Si ganás un sueldo mínimo Tu marido no puede Pegarse un virulazo Arrancar con las dos locas Patinarse la guita En la ruleta ¿Cómo, cómo? No, digo, no Para que entienda La gente que nos ve Carla Mira, si vos tenés Déficit fiscal Sí Vos tenés que ajustar Los gatos Vos en tu casa Tenés déficit fiscal No, no tengo déficit No, bueno Porque te administras bien Acá hay que subir La edad jubilatoria Acá lo que hay que hacer Es arancelar la universidad Hay que terminar Con el ciclo básico común Hay que poner Un examen de ingreso No, no Pero Carlos A ver Estamos a favor De la educación pública De la salud pública No, yo también Estoy a favor Pero el tema Aquí en la garpa Porque acá alguien La está garpando A ver Esto es como casarse Con una mina Porque te gusta la hermana Te tenés que decidir Vos no podés Estar 25 años En el CBC No, no, no ¿Pero cómo vas a estar 25 años en el CBC? Son seis materias Carlos Tanto que no Hay gente que cambia De carrera Hay gente que se queda ahí No me hagas hablar Carla Todos nos queremos Levantar a la mina Que baila arriba Del parlante Pero a las cinco de la mañana Nos vamos con cualquiera Que nos dé bola Bueno, eso te da razón Bueno Es un poco El sentido común A mí también Me hubiese gustado Asesorar a Hillary Clinton Me tocó bailar Con la mafea ¿A qué se le va a hacer? No, pero no le podés decir eso A Patricia No, es una forma de decir Es una forma de decir Se lo dije también a ella A ella se le dijiste ¿Cómo se lo tomó? Me imagino que mal Bueno, ¿cómo se lo tomó? ¿Cómo se lo tomó? ¿Qué se lo cómo se lo tomó? A ver Hablamos un poco De los recursos económicos Carla Por favor Para vos alcanzan Para mí no alcanzan Para todos Porque la verdad Es que les hicieron creer Que hay que redistribuir La riqueza ¿Qué riqueza, Carla? Acá hay que ajustarse El cinturón Por ejemplo Los jubilados ¿Qué hacen los jubilados, Carla? Yo te pregunto ¿Qué hacen los jubilados? Pero hicieron un montón Durante toda su vida Los jubilados No, bueno Pero ahora Te pregunto ¿Vos qué decís? Que a los jubilados Ya fue, ¿no? Ya está A ver No pueden comer con grasa No pueden comer con sal No pueden comer dulce ¿Para qué pagar tanto En jubilación? Están al pedo No, pero comen cosas A los jubilados Están todo el día Mirando la televisión No, pero La mayoría además Tiene cable Déjame de joder Estamos en un periodo Pre-electoral Sí, Carlos Estamos de acuerdo Bueno, la economía Se está por ir al carajo ¿Vos decís cuándo? ¿Ya? Ahora Mañana Pasado En un mes Nadie tiene la bola de cristal ¿No deberías traer Un poco de tranquilidad, Carlos? A ver Esto es como cuando Te estás haciendo encima Cuanto más cerca de tu casa Estás Más ansiedad te agarra Vos viste Y es así Estamos llegando A fin de año Todos sabemos Lo que genera Diciembre Con los regalos Me falta un montón Para diciembre O sea, vos me estás hablando De Daniel Cruz No, no te das ni cuenta Estás comprando los regalos No, pero ¿Quién de una casa De quién morfás el lechón? ¿Con quién te vas a putear? ¿Con qué primo te peleás? Bueno, pará Si estás pensando en lechón Para fin de año Tan mal no te va Bueno, a mí no A mí no Pero hay que ajustarse El cinturón O sea, pará Vos te comes el lechón Y nosotros nos ajustamos El cinturón Sería algo así Dije lechón por decir No es que me vaya a comer Un lechón Yo, no Aparte me muero Si me como un lechón No, entero no Tanto jodieron con la economía Sí Que ahora generaron un monstruo Como mi ley Y no saben bajarlo ¿Por qué en la realidad No saben bajarlo? Como la inflación Esto es como tomarte La pastillita azul Para un rapidín En un pasillo Después ¿Cómo lo bajás? No Carlito Carlito A ver Mi plan propone Eliminar la jubilación Básicamente ¿Y de qué van a vivir Los jubilados? Carlos Explícame No, pero el que labura Labura Y el que no Que lo mantenga la familia No, pero Ayer hablaba con un jubilado Del geriátrico Nagasaki De Carlos Paz Mira Qué lindo nombre Me decía Carlos Yo quiero trabajar Yo quiero salir Bueno Yo quiero ser una chica Almodóvar Carla ¿Qué querés? Quiero jugar de nuevo en Boca Bueno Sí, no te va a pasar No te va a pasar Hablando de eso Sí, Carlos Tuve mala suerte Justo me tocó Un viejo Que estaba un poco desorientado Pero quería agregar algo Sí Mañana juega en Boca Racing Sí Tiene que ganar Racing Porque si no se va todo a la mierda Ah, ah, ah Aquí nomás te digo O sea, si no gana Racing Ya fue todo Chau país Si no gana Racing Mañana se va todo a la mierda Y no se olvide nunca Como dice el gran Mauricio Que lo prometido es deuda Un saludo grande Gracias, Carlos Gracias por esta exclusiva Aguante la academia Aguante la academia Bueno En exclusiva Carlos Melconian Acá charlando con nosotros En Argentina Política Contándonos el plan Que tiene Y que le presentó A Patricia Woolrich Básicamente Si vos sos jubilado Del otro lado Anda preparándote Y buscando a tu familia Porque te van a tener Que mantener Pero viendo esto Estos movimientos 11 millones de personas Pero además De las 11 millones de personas Hubo 1.100.000 Que fueron a votar Pero decidieron votar En blanco Y además Hubo 725.000 Que también Fueron a votar Pero eligieron Opciones Que no superaron El piso Del 1.5% Requerido Para las PASO Miren Todo lo que hay acá Estamos hablando De unas 13 millones De personas Casi Que necesitan Los espacios políticos Que vayan a votar Y que los vayan a votar A ellos Con esto como base Veamos las estrategias De cada uno De los espacios Y de los candidatos Creo que la primera Que tenemos Es Patricia Woolrich Exactamente Buscar a los ausentes Y el voto en blanco Sobre todo Te diría Que va a concentrarse En los ausentes Pareciera que todavía Hay medio Un extravío En materia de estrategia Pero bueno Ellos consideran Que siempre juntos Por el camión La PASO Le va mal Y en la general Les repunta ¿Por qué? Por los ausentes Siempre tienen la costumbre De irse A esquiar En las vacaciones De invierno Que dan Las PASO De la Argentina Fidelizar El voto propio Y el de la reta Que recién vimos Se les está escurriendo Por los dedos Van a tener que hacer algo Para no perder Los votos Que obtuvieron El 13 de agosto Y en el mejor De los casos Recuperar Votantes Que les robó Javier Milei La verdad es que hoy El escenario Pareciera indicar Todo lo contrario Que Milei Les va a seguir Robando votos Pero sobre todo Reforzar el centro Del país Por eso hoy estuvo En Santa Fe Va a estar en Córdoba El jueves Eventualmente va a estar En Mendoza Provincia de Buenos Aires Clave El cordón amarillo Eso es lo que quiere Juntos por el cambio ¿Por qué? ¿Es porque no consiguieron El número que querían? No, porque perdieron votos Necesitan recuperar votos Así que yo les diría Que las dos estrategias Más claras De Patricia Bullrich Es reforzar el centro Del país E ir a buscar A los ausentes Después Pareciera estar Todo en medio De una nebulosa En donde pierden votos En lugar de ganarlos Veamos la de Javier Milei Que tiene un poco más De condimentos ¿Por qué? Porque él no tiene estructura Él viene diciendo Que le están robando votos Y lo que quiere Javier Milei Es empezar a sumar fiscales Para garantizar Que haya boletas De él En todas las escuelas Y que una vez que se terminen Se repongan Algo que no tuvo No pensó en la estructura Repartir boletas completas Por las casas Militancia pura y llana Para que la gente Ya vaya con su boleta Fidelizar los votos propios O sea los votos Que él mismo Ya consiguió Y que vimos Según las encuestas Que más o menos Se mantienen en ese nivel Robarle votantes A Juntos por el Cambio Y a Unión por la Patria Notamos que Le roba más votos A Juntos por el Cambio Que al peronismo En esta instancia También ir por los ausentes Y el voto en blanco Y la conclusión Es que va a ir por todo ¿Por qué? Porque él quiere ganar En primera vuelta No hay sector Al que Javier Milei Deje de lado En esta etapa De las elecciones Está apostando todo A lograr El 40% De los votos Más 10 de diferencia Con el segundo Para ganar En primera vuelta Ese es el objetivo De Javier Milei Si le saca 10 puntos A Juntos por el Cambio Le roba 10 puntos A Juntos por el Cambio Y se queda Con una porción De ausentes Lo puede lograr Veamos El de Unión por la Patria El de Sergio Masa Este es bastante Más sencillo Y lo dijo hoy El Chivo Rossi Acá En el aire De El de Estape Son tres universos Y yo le sumo El cuarto Los ausentes Son 11 millones De personas El voto en blanco El millón 100 mil personas Y los huérfanos De las PASO 750 mil personas Obviamente No se va a quedar Con todas esas 13 millones de personas Es una porción Una porción Que En el mejor De los casos Puede hacer Que lejos De lo que veíamos En las encuestas Unión por la Patria Tenga el 33% De los votos O sea Este por arriba De lo que se está proyectando Y de lo que se está midiendo Ahora Pero además Y esto sí lo vemos En las encuestas Que se reflejan Ir por el larretismo Que el larretismo Vote A Sergio Massa Y ahí después Vamos a ver también En caso de llegar A un balotage Qué es lo que hace Este universo De larretistas Qué es lo que hace Juntos por el cambio En general A quién militan Si a Milley O a Sergio Massa Y por último Tenemos Las elecciones Previas a las PASO Y por qué lo marco Como algo importante Las tres son en septiembre El mes que está arrancando Domingo tras domingo 10 de septiembre Santa Fe 17 en Chaco 24 de septiembre En Mendoza ¿Por qué son importantes Estas elecciones? Porque juntos Por el cambio Está muy débil En este momento Ninguna encuesta Le está dando bien Y en estas tres provincias Juntos por el cambio Podría ganar la gobernación Santa Fe Prácticamente seguro Mendoza Prácticamente seguro En Chaco Que hoy gobierna El peronismo Hay medio una incógnita Porque la verdad Es que en las PASO Faltó muchísima gente Casi no fue a votar La mitad de la población Por lo tanto Cualquier cosa puede pasar Pero en la sumatoria Juntos por el cambio Quedó arriba De Unión por la Patria Entonces tienen expectativas De poder arrebatarle La provincia Al peronismo Si les da Bien Cualquiera de estos resultados Dos de tres Tres de tres Van a llegar Con un envión De optimismo A las generales Del 22 de octubre Pero ya vimos Que no todo se traslada Señoras y señores De las provincias A lo nacional Y además Quiero contarles Y quiero que agarren Papel Lápiz Lapicera Celular en mano Porque Estamos armando Distintos materiales Para compartir Con todos ustedes Para que nos ayuden A viralizarlos Para que compartan Entre sus contactos Que les llegue A la mayor cantidad De gente posible Y para eso Necesitamos Que ustedes Agenden El numerito Que les voy a decir A continuación Nos manden Un mensajito Y digan Quiero recibir El material Que producen En el destape Nosotros los agregamos A la lista De difusión Y les va a estar Llegando Absolutamente Todo Hoy se estaban Mandando dos materiales Muy interesantes Así que no te quedes Afuera Es el 11 2340 24 23 11 23 40 24 23 Y vamos a pelearle A la derecha Todos juntos Día 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 ¡Gracias! Están llegando los materiales a mí también, así que perfecto. Ahí en la sala de operaciones pusimos un cartelito con el número, así que ya está todo encaminado para recibir y difundir materiales como el que podemos estar haciendo en este momento, porque traemos operación. ¿Con mucha sangre? No tanta, pero sí con ahínco. Le pusieron ahínco, ¿para qué? Para desprestigiar las medidas que tomó el gobierno, para paliar los efectos de la devaluación, como muy bien venías explicando vos antes. Pasa que ellos cobran mucha plata, entonces no les alcanzan ninguna medida y están enojados, me imagino. Puede ser, puede ser. Estimo que en las dos cosas que decís tenés razón. Vamos a ver primero una nota del diario Clarín que tituló de esta manera sobre las medidas. A ver si la podemos ver. Lo bueno de esta nota del diario Clarín es que dio pie a muchos memes en Twitter. Mirá esta nota, dice, título, La gran apuesta de Massa para ganar la elección, dos puntos. Dos kilos de helado, primera marca para cada votante. Entonces vos le decís, che, es una miseria, es una limosna. Mirá el primer párrafo. La cuenta es antojadiza. O sea, me pintó. Pero el resultado impacta. Si se divide el monto de los anuncios de Sergio Massa por la cantidad de votantes habilitados para la presidencial, equivalen a dos kilos de helado, primera marca para cada uno. Y ahí desarrolla una cosa que es completamente antojadiza. ¡Qué creativo, por favor! Que él les pintó y que lo publicaron. ¿Por qué? Y evidentemente porque pueden. Claro, porque impacta. El resultado impacta. Evidentemente lo único que les importa es que impacte, que haga clic. Igual pará, che, hace mucho que no compro helado. No, y dos kilos, primera marca, hace bastante que no compro. Así que bien, me sirve. Sí, 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 pero ¿estamos hablando de que sale 15 lucas cada kilo de helado? Estamos dementes. O sea, me parece que compran... Son las marcas que consume esta gente, imagínate. No sé, pero ¿qué la traen? De su visa. Pau, 3 mil pesos el kilo, una cosa así. Así que una noticia sin sentido, solo para generar impacto. Está muy bien. Alguien que quiso generar impacto también fue un amigo de la casa, que ayer lo veíamos, el señor Babi Echecopar, que fue más allá y habló de comprar votos y de prostitución. ¿Eh? ¿Cómo? Así. ¿Con qué? No, la guita que están poniendo acá a octubre. Están comprando votos, como siempre. Compran votos y después de octubre la gente se recaga de hambre porque ya los votos como hace siempre. Irán el plan... Además, vos sabés, es terrible. ¿Por qué decirle el plan platita, la prostitución? ¿Que te dejas por plata? El plan platita al miserable, ¿viste? Sí, sí. Me parece que Babi tiene la idea fija con... Sí, entre el erecto de ayer y la prostitución de hoy es como demasiado, ¿no? Y el te dejas por plata, sí, fuerte. Aparte... No, no voy a decir nada. Decílo así. No, 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 horario familiar, por favor. Bueno, bien. Se contiene. Tengo límites. Llamativamente. Ese fue Babi Echecopar, que tiene bastantes años de televisión. Pero uno que tiene más años de televisión, Joaquín Morales Sola, y de investigación política, y de periodista, debe hacer 55 años que hace su trabajo de periodista político. Bueno, dijo que las medidas que tomaba el ministro candidato son injustas, porque los otros candidatos no las pueden tomar. Y no. Lo dijo así, mirá, mirá. Esto también es una competencia, además, muy desigual. ¿Por qué más? Es ministro de Economía y candidato y puede tomar estas decisiones. Pero estas decisiones no las puede tomar ni Javier Milei, ni Patricia Burrich, ni ningún otro candidato presidencial. Es decir, que además de ser una decisión distorsiva para la economía y para las reglas básicas de la economía, es una decisión profundamente injusta. No, con el tonito que le puso a mí, la verdad que me... Es maravilloso. Por favor, se me parte el alma. Pero hermano, hace 55 años que cubrí política, y cuando un presidente va a la reelección, diría lo mismo, diría que es injusto, porque el presidente está en ejercicio y puede tomar medidas que los... Pero es, claro... ¿Qué sentido el argumento? Es obvio que si estás en la gestión vas a gestionar, y si te sale mal, así te va a ir en las elecciones, y si te sale bien, vas a tener un buen resultado. Bueno, pero... Digamos, Macri lo intentó en... Sí, y en un ratito lo vamos a ver, porque gastó un punto del PBI. Esto es 0,43. Lo súper intentó. Este es 0,43 las medidas que anunciaron en estos días. Macri, gastó un punto, y después vamos a ver lo que decían. Pero antes, vamos a darle un premio a una que fue mucho más allá, Guadalupe Vázquez en la Nación Más, que dijo que este plan era criminal. A ver. El plan limosna de masa. La verdad, el plan migajas, ¿no? Porque es un plan platita, ya todos conocemos esto. Pero criminal, me parece, en un contexto de alta inflación. La verdad, creo que es criminal. ¿Le parece criminal? O sea, a ellos hubiese pretendido que no se hiciera nada, básicamente. Eso no le hubiese parecido criminal, que la gente tenga menos plata para comer. Eso está ok. Ahora, las medidas, criminal. ¿Por qué no? Porque sí. Bartola. Porque impacta. Bueno, es una buena forma de pensarlo. Evidentemente, toda esta gente está diciendo estas cosas porque impactan. Porque lógica, lo que se dice lógica, no tiene. Y como no tiene lógica lo que dicen ahora, tampoco tenía lógica lo que decían antes, evidentemente. Porque cuando Macri invirtió un punto del producto después de la elección del 2019, por supuesto que le pareció que era algo que estaba bien, que iba a llevar alivio, que era necesario. Vamos, Mauricio. Y vamos a escuchar algunas voces de esa época, como por ejemplo la de Fernando Iglesias. Hay de insensibilidad. En la práctica, este gobierno tiene el gasto social más alto de la historia y sigue tomando medidas para tratar de proteger a los sectores más afectados. Proteger a los más afectados, claro. Si uno lo dice así, suena lindo, bien Fernando. Y sí, si le decís criminal, suena feo. Si le decís proteger, suena lindo. Suena lindo, exactamente. Marcos Novaro y Tato Yang dijeron que las medidas que había tomado Macri en ese momento estaban bien porque iban a incentivar el consumo. Cuando se habla de alimentar el consumo, la gente va a tener un poquito más de plata, se supone que la va a usar Marcos. Quería agregar algo a esto. Sí, me parece muy bien todo esto que está tratando de hacer Macri. Corre un riesgo, ¿no? Corre un riesgo que es el siguiente. Implícitamente está diciendo la meta del déficit cero, lo abandonamos. No va a haber déficit cero este año. Muy indulgente. Bueno, corre un riesgo, pero la verdad... Está muy bien. Bien, va. Está muy bien, aguanta el consumo y todo eso. Alimentar el consumo. Que ahora está mal. Ahora está pésimo, por supuesto. Y el premio se lo lleva Marcelo Bonelli porque escuchando las medidas de Macri en ese entonces, dijo que eran un alivio y que por supuesto eran bienvenidas. Bueno, entonces, Marcelo, la idea es desgranar estos anuncios, saber a cada persona, a cada sector, qué le queda en el bolsillo. Sí, a ver, dos cosas del mensaje. Hay una cuestión política que, digamos, hizo un giro de 180 grados en relación al diagnóstico de la elección que hizo el lunes. O sea, él utilizó, pido disculpas, el resultado de la responsabilidad mía y de mi equipo, hizo una autocrítica, habló de errores. O sea, y una convocatoria al diálogo, básicamente, de Alberto Fernández. O sea, es un discurso que está bien orientado, nada que ver con el día del lunes, que fue un discurso muy malo, ¿no? Y que incluso afectó los mercados y aumentó la incertidumbre. Eso es el punto de vista... Y después están las medidas, que intentan dar un alivio a la gente que está, bueno, con los bolsillos muy exiles. Y las medidas son un alivio. Vos podés decir, mirá, es especulativa porque se hace dos meses... Es un alivio para el bolsillo. Bienvenido. Es por eso, por el motivo que sea, bienvenido. Me parece que la gente no necesita. Ahí está. Qué lindo. Los bolsillos estaban muy exiguos, la medida trae alivio. Pidió perdón. Pidió disculpas, hizo un buen discurso, estaba bien orientado y es un alivio para todos. Qué lindo. Evidentemente, según el signo político que gobierne, o son muy malas. La Luna en Mercurio, viste, que ahora están todos con eso. Ah, ¿sí? Y sí, no sé qué hace, pero debe ser algo de eso, supongo. Vamos a meter el Departamento de Astrología en la Sala de Operaciones, que capaz... Por las dudas. Eso. El Departamento de Astrología, qué hijo de... Che, ¿cómo andan? ¿Roberto? Buenas noches, compañeros y compañeras del destape. ¿Cómo andan, Ro? ¿Dónde estás? No sé. Che, ¿cómo andas, Carlita? Bien. Carla Pelliza. Sí, yo. ¿Dónde estás, Robert? Estoy, estoy. ¿Qué haces, Cris? ¿Qué haces, Robert? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien. Che, che, les quiero contar que, además del gran programa que están haciendo... Sí, sí. ...de Argentina Política. ¿Argentina cómo? Quiero contarles que se viene mucho, ¿no? Hay mucho en este programa. Queda mucho por contar, mucho por decir, mucho por hacer. Exacto. Che, ¿saben quién viene, no? No, ¿quién? ¿Quién? Paco Manrique, eh. Mario Paco Manrique, en un mano a mano. Notició, sí. En un mano, un mano, muy interesante, muy interesante. Vamos a hablar acá en Argentina Política. ¿Cómo? Che, lo vieron a Franco Formoso, ¿no? Sí, está bien. Sí, no va a tener mensajero, claro. Ya llega. Ay, qué gracioso lo que pusieron. Wagner, ojo con Putin. Muy bueno, muy bueno, eh. Muy bueno. Che, ¿alquilar o comer? Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta. Yo quiero a las dos, Robert. Que la va a responder Flor Gutiérrez, nuestra compañera Flor Gutiérrez, ¿eh? Ah, con la mía, perfecto. Qué grande, Flor. ¡Hola, Flor! Flor Gutiérrez. ¿Está ahí con vos? Che, este... Sí, Robert, ¿qué? Tenemos a Lucas Bo también, ¿eh? Desde la redacción. ¿Ya volvió Lucas? Volvió de Brasil. Sí, sí. ¿Te trajo algo vos? No. ¿Qué va a traer ese? ¿Viste? Ni un garoto. Nada. El jet lag, el jet lag. Ya viene, ¿eh? Antes del viaje se llama la columna de Lucas. Muy buena. Desde la redacción del destape. Ajá. Che, ¿y saben qué anda haciendo Gapo? No, ¿qué anda haciendo? Por la calle. Ay, bueno. Está preguntando sobre las medidas de masa. Está charlando con la calle. Me interesa. ¿Quieren escuchar lo que le dice la gente a Gapo? Me encanta Gapo, ¿eh? Me encanta, me encanta. Yo también. Gapo. Gapo Cajan. Che, ¿lo tenemos a Gapo? Lo tenemos. Ah, bueno, ¿lo tenemos? Sí, sí. Bueno, lo ponemos. Gapo Cajan, dale. Dale, dale. A ver, a ver qué es Gapo. El chat nos encontramos en este caso en el centro porteño. Vamos a hablar sobre... ¿Vamos a pasar de posibilidades por un minuto? Sí, perdón. Creo que te falta algo. ¿Que me falta algo? La minha campera tem algo que te falta. Bueno. Bueno, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Maestro, era justo lo que necesitaba. Estaba na minha campera. Venimos acá al centro porteño para hablar de la lluvia de medidas de Sergio. Vamos a ver qué opina la gente, cómo lo recibió, le favoreció. ¿Qué opinan? ¿Estás escuchando un audio? ¿Eh? Sí, estoy escuchando un audio. ¿Importante el audio? Sí. ¿De quién? Del auto, nada. El problema del auto. Uh, ¿está en el taller? Sí. ¿Cuánto significa económicamente? Sí, una banda, una banda. Se rompe el auto y cagaste, ¿no? Sí, es una banda, lo repuesto tan caro. Estamos preguntando sobre la lluvia de medidas de Sergio Massa. ¿Estás al tanto? No, no me importa la política. ¿No te importa? No. ¿Trabajador formal? Sí, yo trabajo de chico. ¿Estás en blanco? Sí, sí. ¿Te va a favorecer, sabías? Y ojalá que sí. 60 lucas tenés como suma fija, se cobra septiembre, octubre, dividido en tres. Ahora lo cobramos entonces. No, el mes que viene. Se cobra el mes de septiembre, lo recibís en octubre, 30 lucas, después 30 lucas. Sí, no, no sabía nada eso. ¿Para el auto? Eh, me doy bien y bárbaro. Gracias, papá. Para afectar, para ganar. El joven tiene algo para aportar. Joven, ¿todo bien? Bien, ¿y vos? ¿Sos músico? No. ¿Te prejuzgué fuertemente? Tal vez. ¿Por la apariencia? Puede ser. ¿Te gusta la música? Sí, me encanta. Bueno, maestro, estamos preguntando sobre la lluvia de medidas de Massa. ¿Qué opinás? ¿Te enteraste? No quiero opinar. No quiero opinar. ¿Vos tampoco? No, no. ¿Eso es marihuana, no? No lo sé. ¿Qué es? No, no, porque estoy laburando, pero... ¿Tu nombre? Ariel. Estamos haciendo un testeo. ¿Lluvia de medidas de Massa? ¿Qué opina? Eh, todo lo que sea para favorecer el consumo y mejorar el poder adquisitivo de los asalariados es positivo para la Argentina. Perfecto. ¿Te toca puntualmente a vos? ¿Lo recibís el beneficio o tenés que poner la guita? Indirectamente me toca a mí porque soy pyme. Si la gente tiene plata para consumir, yo puedo vender. ¿Tenés una pyme? Tengo una pyme. Ah, perfecto. Claro, te favorece que la gente tenga plata en el bolsillo para que gaste. Así es. Y también tenés que poner un poco de guita, ¿no? ¿O no? Tenés que pagar la suma fija, digamos. Sí, sí, hay que pagar la suma fija. Si hay venta, se puede pagar. Claro, es eso, ¿no? Lo que uno necesita son ventas. Lo que la pyme, lo que el comercio necesita, es venta. Y para que haya venta, la gente tiene que tener plata en el bolsillo. Si no, no hay manera. ¿Te parece una buena medida? Es una muy buena medida. Gracias, papá. Vino mirando para arriba, disfrutando. ¿Estás disfrutando? Sí, estamos paseando. ¿Estás de vacaciones? No, no, vinimos por un negocio. Ah, estamos preguntando sobre la lluvia y medidas de masa. ¿Qué opinan? Perfecta. ¿Le pareció bien? ¿Por qué? Sí, porque me parece que es una medida de este momento adecuada a los problemas de los argentinos, que es muy grande. Y bueno, esperemos que sale. Por lo menos es una medida. ¿Estás laburando, paseando? Laburando, recién salgo del trabajo. ¿De qué laburas? De mozo. ¿Moso? Mirá, ¿mozo, mozo? Como los de antes. Ah, como los de antes. Hemos entrevistado hace unos días a un mozo, mozo. A ver, repasemos. ¿Características principales de un mozo, mozo? La prestancia. La prestancia, la delicadeza que tenés que tener con el cliente. Y bueno, siempre entender que la persona va siempre a pasar un buen momento. Vos tenés que contribuir a eso, digamos. Acompañar para... El servicio es el valor agregado que le da el mozo. Entender esas cosas. Y bueno, tener que... Cuando se opina de algo importante, si te dan lugar para opinar, opiná. Y si no, calla ahí. Ah, para, me interesa esto. Cada tanto te habilita vos mismo a opinar algo. Por ejemplo, política. Están hablando de política. ¿Se mete ahí usted? Si te dan lugar, sí. Si es con confianza, muchas veces muchos clientes vienen políticos y te preguntan para tener ellos una... Para medir cosas porque ellos están interesados en eso. Mirá, políticos te han preguntado a vos cosas, digamos. Claro. Por ejemplo, que no digas el nombre todavía. ¿Pero qué te han preguntado? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está el sueldo? ¿Cómo está la... ¿Cómo... Si se trabajamos o no trabajamos? Si no le respondemos, también nos haremos cargo como dirigentes sindicales que saldremos a la calle a reclamarle a nuestro nuevo gobierno que haga las cosas bien y dejemos de ser políticamente correctos. Tener esas fortalezas políticas que nos permitan hacer las transformaciones que necesita esta nación. No podemos ir más al unito de fondos monetarios internacionales a todos ellos. Tenemos que ir en pie. La dirigencia política, sindical, está tan inmersa en los acuerdos de cúpula, en la rosca, que está lejos de la gente. Tratando de congraciarnos con una clase social que no nos va a votar nunca, que nos desprecia. Porque Cristina, postulante o no, va a seguir siendo la conductora de nuestro espacio y del peronismo también. Obvio que es parte de una batería de anuncios que abarca a más de 5 millones de trabajadores. Involucra a los monotributistas, involucra los anuncios también a los jubilados, a las pequeñas pymes. Son todos anuncios que tratan de empezar a revitalizar los bolsillos de los que menos tienen y empezarle a dar una economía, una inercia interna que, bueno, nos pueda permitir crecer con igualdad. La suma fija la empezamos a pedir con Pablo Moyano el año pasado. Nosotros lo que pedíamos era una suma fija que se mantuviera en el tiempo, seis meses por lo menos para ganar tiempo y tratar de controlar el tema inflacionario. Digan lo que quieran, los convenios colectivos en la Argentina no se tocan, el movimiento obrero no lo va a permitir, el trabajador no lo va a permitir. Nunca fue efectivo modificar o flexibilizar las redes laborales en torno a querer crear empleo, así que lo único que tengo para decir es que podrán decir lo que quieran, pero a la hora de ser efectivas, obviamente se van a enfrentar a lo más poderoso que hay, que es el movimiento obrero organizado. Ya estamos en compañía de Mario Paco Manrique, tercer candidato a diputado nacional de Unión por la Patria, por la provincia de Buenos Aires, secretario adjunto de ESMATA. Paco, muchas gracias por venir hoy acá. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, muchas novedades en los últimos días. En principio, como dirigente del movimiento obrero, consultarte cuál es el impacto, cómo se recibió la batería de anuncios de parte del ministro Sergio Maza, el candidato, que es una suma fija bono a cuenta de paritaria, ¿no? Bueno, todo lo que mejore la calidad de vida de las personas es bien recibido. Después lo podemos medir, si es suficiente, si es insuficiente. Naturalmente, en la situación que hoy estamos atravesando, todo es poco, todo es poco, pero creo que la gente percibió que el ministro de Economía y candidato en nuestra fuerza, bueno, a medida que va cerrando los acuerdos en el exterior, tanto sea con el Fondo Monetario como con China, el acuerdo que está tratando de hacer con Brasil, tiende a fortalecer la economía y, bueno, y desde esa fortaleza, obviamente hay que darle más impulso al mercado interno, ¿no? porque más allá de la suma fija o bono, porque todavía no está reglamentado, también se tomaron otras medidas con las economías regionales, con los monotributistas, con los jubilados, bueno. Bueno, obviamente hoy hablar de 60.000 pesos, cuando un atado de cigarrillo vale una luca, bueno, parece poco, pero yo creo que más allá de eso, lo importante es poder mostrarle a la gente cuál es el camino que vamos a empezar a recorrer de acá en adelante cuando podamos fortalecer y tomar musculatura económica. ¿No te parece como que esta elección, porque en general los candidatos, sobre todo los que vienen a destruir todo, lo decía Carlos Menem, que si decía lo que venía a hacer, no me votaba nadie, bueno, en general vienen con propuestas pomposas y suelen mentir, no te van a decir te voy a destruir el poder adquisitivo, pero en esta elección se da la extraña situación de que los candidatos de Macri, los candidatos de la derecha, Milley y Woolrich, sí tienen la posibilidad de decir que vienen a destruir absolutamente todo y con las medidas queda claro que los dos rumbos son bastante diferentes. ¿Cómo analizás ese escenario raro que estamos atravesando? Bueno, yo obviamente habría que llamar a un sociólogo, ¿no? Y lo digo con todo respeto hacia la gente, ¿no? Yo creo que Milley, sobre todas las cosas, está explotando el enojo de la gente. La gente quizá en su justificado enojo, que tiene razones de sobra para estar enojada, por ahí no advierte lo que Milley está haciendo. Vos, fíjate que el famoso spot que se hizo de que va arrancando los papelitos del ministerio, cada ministerio que desaparece, educación, afuera, dice. Se acabó el adoctrinamiento kirchnerista. La gente se queda con eso último, porque él sabe que la gente está enojada con la política. La gente no reflexionó qué significa no tener ministerio de educación. Se quedó con eso. Obras públicas, afuera. Se acabaron los empresarios prebendarios, se acabó el curro de la política. La gente se queda con eso, no se queda... Con que no va a tener rutas en el pueblo. ...con analizando qué significa sacar el ministerio de infraestructura. Entonces, a eso nosotros lo tenemos que salir a romper. Ahora, lo vamos a romper hablando mucho con la gente, explicándole que, más allá del enojo justificado, nunca... Eran decía que el pueblo nunca se equivoca y creo que nunca se equivoca. A veces se equivocan las herramientas que usa. Y esta vez nos va a querer castigar en las urnas el pueblo. Lo digo con todo respeto, lo amo a este pueblo. Amo mi país. Yo creo que se va a equivocar. Porque una vez que tomas una decisión, una vez que se cristalizas, ya no podés volver atrás. Entonces, si el pueblo nos quiere aleccionar, ya nos aleccionó. Ya nos tocó la campana y dijo, no estamos contentos. Yo les pido que vayan a votar. Que voten por quien quieran. Pero que participen. Porque después no hay retorno. Y si nos elige a nosotros, y nosotros no cumplimos con el acuerdo social que pactamos con el pueblo, para llamarnos la atención, está la Plaza de Mayo. Está la Plaza de Mayo. Porque vos fijate que cuando el pueblo se enojó y nos castigó en las urnas en el año 21, nos quitó el poder político. Perdimos la mayoría en las cámaras. No pudimos gobernar. No tuvimos tampoco la valentía para tomar ciertas decisiones. Y encima tenemos una justicia que tiró la biblioteca por la ventana y atiende o resuelve de acuerdo a quien lo llama por teléfono. ¿Queremos cambiar todo eso? Sí. ¿Tenemos que ser más disruptivos nosotros? Sí. Pero con una lógica, con una planificación, con una agenda programática para explicarle a la gente, bueno, nosotros hablamos de redistribución de la riqueza. Bueno, ¿cómo la vamos a hacer? Porque si no es un título. Bueno, ¿a quién le vamos a sacar para repartir en dónde y cómo? Y a vos, ¿a dónde te gustaría sacar para repartir en dónde y cómo? Yo, este, me gustaría, sabemos que hay dos platos, ¿no? La justicia tiene dos platos que equilibran las cosas. Bueno, hay un plato que está muy lleno. Alguien nos dijo hace poco, guarda, que cuando empecemos a crecer no quede la riqueza en mano de cinco personas. Bueno, ahí hay que ir a buscar. Sin ser economista y sin querer decir títulos y que nadie diga que esto es una cosa. Un ejemplo para... Nosotros podemos decir, por ejemplo, bueno, los trabajadores no pagan más impuesto a las ganancias porque no es justo. Y lo explicamos durante años. Muy bien. No pagar más el impuesto a las ganancias significa que se me va a provocar un agujero fiscal. Muy bien. Lo cuantifico, ¿cómo lo cubro? ¿Qué actividades no pagan impuesto en este país? ¿La renta financiera? Bueno. Herencia. Le cobro impuesto a la renta financiera. Jueces. Para cubrir el déficit que me va a provocar no cobrar el impuesto a las ganancias. Y esto lo puede explicar mejor un economista, pero yo creo que cuando los bancos tengan que empezar a agarpar por la plata que tienen acumulada, la van a tener que empezar a mover. Y a ver, ese... No se va a ver crédito para las casas. Solucionamos varias cosas. No nos olvidemos que pasamos de ser un país de propietario a un país de inquilino. Con suerte. Bueno. Eso de la dictadura para adelante, directamente. No te entendí, perdóname. Que pasamos en ese país de la dictadura para adelante, con las medidas que tomaron. Hasta el 76 las casas se compraban en pesos. Sí. Medidas liberales, como las que propone mi ley, que ya se fueron tomando a lo largo de la historia, hacen que lleguemos también a la situación donde estamos hoy. Sí, pero es distinto, ¿no? Porque vos en los 70 tenías una economía potente. Tenías un país industrializado. Los militares llegaron a la Argentina justamente para detener el progreso. Y mi ley está haciendo lo mismo. Si vamos a hacer esa comparación, te la acepto. Tampoco lo quiero victimizar a mi ley. Mi ley es producto de nosotros mismos. Eso te quería preguntar. Porque todavía me estoy preguntando, con todo el respeto que me tiene mi ley, con todo el respeto que le tengo, soy una persona que la debo respetar. ¿Cómo ganó 16 provincias si no tenía estructura partidaria? Bueno, a lo mejor nos equivocamos nosotros. ¿Y cuál es la respuesta? Las respuestas se buscan a puertas cerradas, hablando entre los compañeros. Y no estoy hablando de cosas raras, fraudes, nada por el hecho. Es un fenómeno raro. Por eso los intendentes, los gobernadores, todavía no se expresaron, porque ya están analizando qué pasó. ¿Te parece que no se jugaron lo suficiente todavía, en lo que fue la PASO, los intendentes y gobernadores? No, no quiero juzgar, no voy a juzgar a ningún compañero. De muy joven, los viejos peronistas ortodoxos me enseñaron a no manejar el peronómetro. ¿Viste? Cuando empezó, este no es peronista, aquel no es peronista, me dijeron, Paquito, no sé el peronómetro. Y me explicaron los por qué. Yo creo que cometimos errores. Que debemos replantearlo y lo debemos corregir. Pero sobre todas las cosas, nosotros a la gente le tenemos que hablar de otra forma. Tenemos que empezar a tomar medidas más profundas. Yo creo que Massa lo puede hacer. ¿Como cuáles? Yo creo que está en condiciones de hacerlo. Si vos haces un acuerdo de precio, bueno, macanudo, no lo cumplí, le tengo que pisar la espalda. Es una fuerte, ¿viste? Mañana van a decir que le quiero pisar la espalda a todo, como el día que quise hacer la comparación de que hay que prender los huevos, porque acá un chabón te dice que le puede pegar un tiro al otro y no pasa nada. Es que no son kirchneristas. Lo digo cualquier cosa y bueno. O sea, controles más estrictos. Exacto. Y multas reales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no tomamos esa actitud, es ahí donde la gente descree. Si un mercado ocurrió estos días, un mercado chico, cooperativo creo que es, anunció en sus vidrieras con carteles que no le compraba más a la serenísima porque le aumentó los precios que había acordado con el gobierno y se viralizó el tema. No recuerdo ahora el nombre del supermercado. Todos los medios le hicieron notas, se viralizó. ¿Qué hizo el Estado con la serenísima? Bueno, no cumplí. Tenés que pagar el costo. Porque si no, es ahí donde la gente que entiende que nosotros la desprotegemos. Y no estamos haciendo nada fuera de la ley, no estamos castigando a nadie, no proponemos la guerra contra los empresarios. No. Llegaste a un acuerdo, cumplilo. Si no lo cumplí, tenés consecuencias como cualquier trabajador. Vos trabajás en este canal. Sí. Te preparan todo para una nota y no venís porque tuviste que ir a la peluquería. Y te dicen algo y te enojás. No, bueno. Igual ahora, ¿cómo haces, Paco? Porque vos mencionabas el 2021, ¿no? Y claramente el Frente de Todos sobre la Unión por la Patria no recuperó esos votos que vimos que se perdieron en el 2021. Incluso puedo pensar hasta que se perdieron algunos votos respecto del 2021 a nivel nacional. Estamos comparando dos cosas diferentes, legislativas con presidenciales, pero está bastante lejos del piso histórico del peronismo. Entonces, teniendo en cuenta que la gente sigue con esa actitud de no confiar, de no sentirse representada, de no sentirse cuidada, ¿cómo le hablas ahora? Digamos, ¿por dónde encarás y decís a esas personas, a esos 11 millones de votantes que no fueron a votar, que te voten? A ese millón que votó en blanco, que te voten a vos. ¿Cómo hacés para que esta vez sí confíen si ya van 20 o 21 que no confiaron y las pasos de este año que tampoco confiaron? Con lo mismo que les dije a ustedes, chicos, un dirigente puede volver de los errores. Como humano, gestionamos todo el día, no somos perfectos, alguna decisión que tomamos va a estar equivocada seguramente. De lo que no vuelve un dirigente de la mentira. Entonces hay que ir a mirar a la gente a los ojos y comprometerse a que esto se puede cambiar porque ya lo hicimos y lo debemos cambiar. También hay que decirle a la gente que si nos dormimos, si nos desviamos, si nos olvidamos, o nos ganan otros intereses. La Plaza de Mayo, cuando digo que está la Plaza de Mayo, lo digo en serio. El pueblo debe sentirse nuevamente protagonista. Porque después de ganar las elecciones viene un gran trabajo. Hay que reformular el peronismo, hay que reformular el movimiento obrero, hay que reformular muchas cosas que construían una base histórica, política, que la perdimos por los acuerdos de cúpula. La política cambió su eje y tracciona en acuerdos entre dirigentes. Tenemos que volver a la política que traccionaba las unidades básicas. ¿Cuándo crees que se hizo eso? Que traccionaban los comités que tenía ese contacto con la gente. Perdón. Ese desenganche dirigencial con la gente, ¿cuándo crees que se produjo? A mí entender, yo creo que esta ruptura la provocó Menem. Obviamente después vinieron dirigentes distintos, solo los distintos pueden construir desde arriba. Lo que no entendemos, no somos todos distintos. No somos todo Perón, no somos todo Evita, no somos todo Néstor, no somos todo Cristina. no somos todo Alfonsín. Ellos pudieron construir desde arriba. Los terrenales tenemos que construir desde abajo. Tenemos que recorrer los barrios, tenemos que a la antigüita. Yo recuerdo a mi papá, yo vivía en Longsham, era muy chiquito, mi papá murió muy joven, a los 40 años. Yo recuerdo lo poco que recuerdo de mi viejo cuando iba a la unidad básica del barrio, me llevaba a mí y yo, mi viejo me mandaba a limpiar la zanja, a mí a todos los pibitos de la cuadra limpiábamos la zanja. Después nos regalaban caramel o algo y discutían eso, discutían que el municipio tenía que limpiar la zanja, el foco de la esquina, cuando le tenían que pasar la máquina a la calle de tierra, había un contacto de la política permanente con el ciudadano, en las cosas simples y eso los hacía sentir a ellos partícipe. Yo creo que Menem cortó con todo eso. Cuando Menem se apartó de los sindicatos y fue a buscar el apoyo de los empresarios, ahí comercializó la política. Es mi opinión, vuelvo a reiterar, no voy a poner el peronómetro arriba de la mesa, yo creo que ahí empezó el deterioro. Y después uno políticamente puede recuperar cierto lazo, pero ya partís de atrás, porque es más difícil construir que destruir eso. Sí, obvio, siempre le digo a mis compañeros lo mismo, yo le doy un pico una pala a cada uno y la masa, bueno, tirenme en el sindicato abajo. Una semana quedaron los cimientos. Después le doy los materiales y le digo, bueno, ahora construyan un igualito como estaba, seguramente van a tardar meses. Es verdad, ahora, esa construcción se tiene que dar con pico y pala. Hay que volver a meter los pies en el barro. Y queremos sanear el peronismo, queremos sanear la política, queremos sanear el sindicalismo, tenemos que meter los pies en el barro otra vez. Porque hoy también un periodista me preguntaba, está bien Paco, pero me decía, pero nadie hace punta para que el pueblo lo siga. Al 17 de octubre el pueblo salió a defender algo. Y el ejemplo lo pongo muy reciente, ¿qué pasó en el mundial? 5 millones de personas a la calle. ¿Por qué salieron 6 millones, 5 millones de personas a la calle sin que nadie las convoque? ¿Por qué? Porque salió, porque algo los representaba, porque tenían sentido de pertenencia y estaban todos mezclados, los de derecha, los de izquierda, los del centro, no importaba si te gustaba mi ley, Cristina, Bullrich, no. Ese sentido de pertenencia es el que tenemos que empezar a amasar otra vez con la ciudadanía y lo vamos a amasar únicamente y le somos honestos, claro, y les decimos cuáles son nuestras dificultades, pero también cómo las vamos a sortear. Porque si yo me paro delante de las personas, mira, yo voy a actos de 10.000 personas y voy a unidades básicas a hablar con 40 y me enriquezco más hablando con 40 porque hay un ida y vuelta. En un acto está 10.000 personas o está arriba en el escenario, bueno, tenés que dar un mensaje esperanzador. Ahora, cuando hablas cara a cara, también te dicen sí, Paco, pero yo la solución la quiero hoy. Claro. Y bueno, pero es lo que tenemos, porque qué te propone mi ley, qué te propone Bullrich, la nada misma, para vos, ciudadano, vos, laburante, ¿es la nada misma? ¿Vas a votar la nada misma? Y Paco te... Es el... Cierro con esto. Sí, sí. Porque a todos le digo lo mismo. Cuando veíamos el spot de Patricia Bullrich, que dice todo o nada, ¿qué vemos? Cuando dice nada, se pone oscura la pantalla. Es la oscuridad, es la nada misma. Entonces, nosotros no somos la nada misma, tenemos historia, la podemos contar. Nos fue hace... No le voy a hablar a un chico, tengo que ir a la UBA a hablar con los pibes, estoy muy entusiasmado. No le voy a ir a hablar de el 45, el 55. Le tengo que hablar de la vuelta a la esquina, del 2003 al 2015. No nos podemos olvidar de eso. Esa historia nos avala y debemos demostrar que somos capaces de volver a repetir. Te hago una muy cortita. ¿Está planificado desde el Movimiento Obrero hacer alguna movilización antes de las elecciones? Sí o no. Que esté en los planes hoy, no, que sea una alternativa, sí, es muy probable, así como el compañero Massa hizo el cierre o cerca de su cierre después no se pudo hacer por la tragedia. La chiquita, cómo no, puede hacer un gran acto del Movimiento Obrero para asumir el compromiso del que hablamos. Y te hago la última, ¿te gustaría que Cristina se meta un poco más en la campaña, en este tramo? ¿Qué le pedimos a Cristina? Ya está, yo no puedo hablar de Cristina, ¿viste? Siempre digo yo estoy enamorado de Cristina, yo soy peronista y soy agradecido, 60.000 puestos de laburo en la época de Cristina, y les mata solo, él les mata solo, una mujer que nos dio todo, se bancó lo que no se bancó ningún político. Cristina en el 2015, esto no lo dice nadie, Cristina en el 2015 podía haber elegido dónde quería ir a su antojo y cubrirse con una manta de los fuero político, no lo hizo y sabía lo que se le venía, tuvo dos años sin fuero, desfilando por Comodoro Pila, llamaban porque una hormiga negra pasó por el árbol de la puerta a la casa o cualquier gilada. ¿Qué le voy a pedir más a esa persona? El problema que tenemos es ese, creemos que la solución está en una persona y eso le pido a la sociedad que no fue a votar, no está la solución en un dirigente, hoy la solución está en la masa, la masa, no con masa, la masa, masa, vuelvo a reiterar, tiene que leer muy bien el mensaje del pueblo y llevarlo adelante y él solo no, yo también como diputado, todos los compañeros y compañeras que conformamos nuestra lista, debemos sumir ese compromiso. Cristina, obviamente, es nuestra conductora, es la que nos aconseja, es la que nos marca el camino, pero qué más, todos están, y Cristina, ¿qué querés que haga? Cristina, ella hizo todo, hizo todo, nos dio un candidato. Otra vez. ¿Y Paco? Sí, otra vez, ¿viste? Hay que tener valores, hay que tener mucho coraje, hay que querer mucho a esta nación. Otra vez. Estimo la respuesta, pero te hago la pregunta, ¿sos optimista para el 22 de octubre? Por supuesto, mira, en mi carrera sindical aprendí dos cosas, nunca me rendí, y cuando me tocó perder, perdí con la frente en alto, porque siempre dejé todo, entonces siempre pude mirar a mis laburantes a los ojos, se lo pueden decir ellos, hasta los que me putean, los cruzan el supermercado y no bajo la vista ante nadie, porque tengo la conciencia tranquila que hice todo para ganar, y esto es lo mismo, yo juego a ganador, después si no resulta, no tengo nada que reprocharme, porque tampoco toco la guitarra en ningún lado, digo, lo que pienso, como soy, como lo siento, a veces digo, ¿para qué me invitas y sabes cómo soy? Es así, yo creo que vamos a ganar porque la gente va a reflexionar, va a entender que el castigo hacia nosotros viene por otro lado, no viene por votar a un invento, a un vendedor de sueño, porque muchos lo tildan de un payaso, por termino con esto, bueno, vos por ahí te acordás, yo no, viste ese payasito de la película, que te termina, eso es mi ley, guarda, guarda, bueno, Paco, esperemos que eso efectivamente suceda, siempre es un placer tenerte acá en el estudio, esperamos verte pronto y bueno, después del 22 de octubre que sea con el mejor resultado, dale. Muchas gracias a ustedes por la cordialidad y gracias. Paco Manrique pasó aquí por el estudio del destape, seguimos en Argentina Política, nos vamos a ver a Gapo que anduvo preguntando en la calle qué es lo que opinan sobre las medidas que anunció Sergio Massa. Deja de ser el quien es y su cliente. Era como agradable, ¿no? Aparecía él y... Después agradable. Contate algo, ahora una anécdota de Carlos Aor y terminamos. Y qué sé yo, ahí en el Hotel Plaza le tocaban el himno, no el himno, le tocaban la marcha peronista, cosas así, ¿entendés? ¿Te decía tu nombre? ¿Sabía tu nombre? Él sabía todos los nombres de todos y no preguntaba, el tipo sabía todo. La batería de medidas de Sergio Massa anunciadas ayer. Un político nunca da, el político reparte. Eso es lo que vos tenés que entender. Él te reparte, él no genera nada. Bien. La batería de medidas, digo, que reparte, ¿qué le parece? En lo que es el tema gastronómico, siempre el empresario gastronómico lo caga a todos los empleados. Nunca le llega a nada. Eso le puede llegar a uno que trabaja en una oficina, que más o menos respeta, pero en el medio gastronómico nunca jamás, el sindicato jamás te defendió de nada. Ahora están todos cagados porque andan todos los días a buscar, se pelearon entre ellos y andan buscando gente a ver qué es lo que pasa. Porque, bueno, si le llega a Milay no le va a dar nada, un sope. Porque nunca te defendieron. Moyano, por ejemplo, yo lo detesto a Moyano. Pero sí lo que le hago valer es que el tipo siempre a los de él lo defendió. Para terminar, la última, ¿qué pedía siempre Carlos Saúl para comer? ¿Cuál era su plato? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Y me parece que son, está bueno como para amortiguar un poquito el golpe devaluatorio que hubo después de las elecciones. Pero, evidentemente, la sábana es bastante corta porque yo entiendo que yo supongo, sobre todo estando en una electoral, que la intención del gobierno es quizás por ahí dar un poco más, pero, bueno, evidentemente es difícil porque la suma fija que en realidad no lo es en principio generó mucha expectativa y, bueno, no, se hizo lo que se pudo. Yo no sé si ahí tuvo que ver los gremios, no tengo idea, pero, si sube acierto, tenemos todo por ganar, pero, bueno, evidentemente hay algo que en la gente, porque uno lo ve, lo habla y, bueno, no sé qué generó el muchacho este. Javier Meleí. Sí, diciendo volvésen continuamente y, viste, bueno, la gente quiere un cambio. Digo, andate de vacaciones, hermano, quiere un cambio, pero este tipo ya lo tuvimos, la gente que está alrededor de él ya lo tuvimos. No sé, es mi humilde opinión, pero, bueno, ¿qué sé? ¿Pensás que sirven estas medidas para frenar el posible...? Maestro, discúlpeme que lo joda, estás acá con tu moto. Sí, todo bien. Es una buena moto. Es una buena moto. ¿Tiene nombre? No, no me cabe mucho la gente esa que le pone nombre a la moto me da como medio... medio fantasma. Pero... Medio fantasma. Medio fantasma. Por ejemplo, vos estás en blanco. En blanco, sí. Bueno, vas a tener un bono. Bono. En realidad, una suma fija. Algunos le dicen bono también. Sí, 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 algo al tanto estuve. ¿Qué te parece? Bueno, es una medida que ayuda. No sé si es, digamos, lo mejor que se pueda hacer. La verdad que desconozco, pero, bueno, es una medida, es una medida que ayuda. Vamos a ver cómo seguimos a futuro. Eso es. Ese es el tema. Por ahí no el momento, sino a futuro. Disculpe, disculpen que moleste. Quiero usar una opinión de la batería de medidas de masa. Cortito. Sí, está bien. ¿Te parece bien? Sí, votamos a masa. Ahí va. ¿A medida bien? ¿Garpa? Bien. Garpo, ¿no? Garpa, garpa, bien. Maestro, perdón que lo moleste. Estamos haciendo un testeo. ¿Argentino? No, pero bueno. ¿Pero estás al tanto de las medidas de masa? Sí, sí, sí. ¿Qué opinas? ¿No te beneficia vos? Ah, sí, vos estás en blanco acá. Sí, sí, obvio. ¿Te beneficia? Sí, igual, más allá de lo que hizo masa con toda la economía, medio raro, así que... Por eso, ¿qué opinas de la batería de medidas entonces? Mira, complica y no complica el resto, así que... Pero me mantengo el margen de todo. ¿Qué opinas de las medidas de masa? Mirá. A ver. ¿Qué medidas exactamente o en qué sentido? La batería de medidas que lanzó ayer. Jubilados, los monotributistas, los trabajadores. Me parecen medidas que son necesarias, me parecen medidas que son un poquito como un parche en la rueda y me parecen un poco tarde de ser tomadas, pero bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. ¿Y a usted le toca de cerca alguna medida? ¿Le favorece? No, no, en este momento no, pero bueno, mientras favorezca a la sociedad es lo importante, ¿no? ¿Eres tal tanto? Sí. ¿Qué opina? Me parecen perfectas. Ahí va. ¿Por qué? ¿Por qué me parecen perfectas? Porque es bueno atender este momento crítico con las medidas que ha tomado que me parecen extraordinarias y aparte que lo apoyo. Ahí va. A masa. Lo apoyo a masa y además, bueno, jubilación, le toca 37 mil pesos durante tres meses. Perfecto. Tengo la mínima y pensión mínima, así que imagínate. Bueno, eso fue todo, gente del chat. Equipo, nos vemos mañana. Lindo, ¿no? Un minuto. Sí, perdón. Creo que te falta algo. ¿Qué me falta, Leo? La mía campera tengo algo que te falta. Bueno. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Maestro, era justo lo que necesitaba. Estaba una media campera. Venimos acá al Centro Porteño para hablar de la lluvia de medidas de Sergio Massa. Vamos a ver qué opina la gente, cómo lo recibió, le favoreció. ¿Qué opinan? ¿Estás escuchando un audio? ¿Eh? Sí, estoy escuchando. ¿Importante el audio? Sí. ¿De quién? Del auto, nada. El problema del auto. Uh, ¿está en el taller? Sí. ¿Cuánto significa económicamente? De una banda, de una banda. Se rompe el auto y cagaste, ¿no? Sí, es una banda, los repuestos están caros. Estamos preguntando sobre la lluvia de medidas de Sergio Massa. ¿Estás al tanto? No, no me importa la política. ¿No te importa? No. ¿Un trabajador formal? Sí, yo trabajo de chico. ¿Estás en blanco? Sí, sí. ¿Te vas a favorecer, sabías? Y ojalá que sí. 60 lucas tenés como suma fija, se cobra septiembre, octubre, dividido en tres. Ahora lo cobramos entonces. No, el mes que viene, se cobra el mes de septiembre, lo recibís en octubre, 30 lucas, después 30 lucas. Y ya estoy en compañía de Flor Gutiérrez para hablar de economía aquí en Argentina Política. Flor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Carla? Buenas noches. Bien, bueno, estás con un tema que la verdad que nos preocupa bastante a todos, ¿no? Y es todavía más preocupante pensar en que uno tiene que encontrarse en ese dilema de qué hacer, ¿no? Con la vivienda, qué hacer con la economía cotidiana, porque llega un punto en que parece que nos van a obligar a elegir. Sí, sobre todo en este momento que se está discutiendo en comisiones en el Senado las modificaciones a la ley de alquileres que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados una ley que quita muchos beneficios para los inclinos porque lo que hace, repasemos muy, muy concreto, reducir el contrato que era a tres años, a dos años, que es todavía tres años, ¿recordó? La ley todavía está vigente a pesar de que quienes están buscando hoy lugares para alquilar están en una situación muy complicada porque no lo quieren hacer bajo la nueva ley teniendo en cuenta que quizás se modifica o que queda sin funciones. Lo cierto es que los contratos entonces se reducirían si se aprueba esta ley que se discute en el Senado a dos años. El índice que se actualiza actualmente una vez al año y que eso es importante para quienes alquilan porque saben que durante un año no van a estar sufriendo incrementos en esta economía que sabemos que tiene aumentos significativos, lo bajarían en principio a cuatro meses. Pero en realidad no es que establece que tiene que ser cada cuatro meses sino que lo que dicen es no puede ser menos de tres meses. De ahí para arriba lo que se acuerde con la otra parte. Y por el otro lado este índice de contrato de locación que también te da mucha previsibilidad porque te permite entender de acuerdo al dato de inflación y de actualización salarial cuál va a ser el aumento que vas a tener dentro de un año eso queda a discreción de las partes. O sea, como si las partes tuvieran el mismo poder de negociación, como si no hubiera un actor fuerte y un actor débil. Yo tiré eso en redes sociales y salían todos. El propietario pierde poder cuando le entrega la llave al inquilino porque claro el inquilino ya de por sí es un ser malvado que viene a incendiarle a la casa y a tomarle el departamento y no devolvérselo nunca jamás. Hay que entender que el inquilino necesita un lugar donde vivir y el propietario es el que tiene la posibilidad de dárselo o no. Entonces, ante la desesperación claramente el inquilino es la parte más débil de esa relación. Sí, totalmente. Bueno, la verdad es que a veces hay que aclarar estas cosas que parecen obvias, pero bueno, siempre hay un sector que se resiste. Este índice de contrato de locación no se aplicaría más, queda a discreción de las partes y pueden utilizar el IPC que publica INDEC, IPC mayorista o salarios, el que más decidan. Ahora bien, vamos a ver cómo están hoy los precios de los alquileres. Ustedes saben que el centro de Scalabrini-Ortiz todos los meses hace un relevamiento en la ciudad autónoma de Buenos Aires. lo que marca es los incrementos que van teniendo la oferta disponible de alquileres y no los aumentos que tienen aquellos inquilinos que están bajo ley de alquileres en este momento, sino los que están buscando la oferta de alquileres vacíos. Pasemos a repasar la primera placa. La mediana en el mes de agosto, la mediana de los monoambientes ofertados en Capital Federal, monoambiente, o sea, entra una o dos personas como máximo, es de 140.000 pesos y solamente en agosto aumentó un 16,7%, solamente en un mes. La mediana de dos ambientes es de 170.000 pesos, tuvo también un incremento de dos dígitos, 13,3%, y los de tres ambientes, 240.000 pesos fueron los que más aumentaron, 20.000 pesos, y es al que generalmente apuntan muchas familias que por ahí tienen dos hijos, que buscan alquileres de tres ambientes. está todo por arriba de la inflación, muy por arriba de la inflación, el tema vivienda, pero además, a ver, si vos sos una familia, necesitas un tres ambientes para que los pibes compartan la habitación, vos compartís con tu pareja la habitación y después tienen el living y comedor, tres ambientes, listo, se terminó, no es que los pibes tienen habitaciones separadas ni nada, necesitas cuanto menos 240.000 pesos si querés vivir en la ciudad de Buenos Aires, o lo tenés para pagar o apuntás algo más chico y vivís hacinado, básicamente. Y no tienen cuenta expensas, expensas muchas veces es el 12% del costo del alquiler. Pasemos a la siguiente placa porque lo que vamos a ver ahí es la evolución de los alquileres en términos interanuales, porque, claro, muchas veces dicen, bueno, el problema, lo habrás escuchado, Carla, el problema es la inflación, que es cierto, tenemos una inflación que se aceleró en el último tiempo y eso generó un problema para el precio de oferta de los alquileres, pero mira los aumentos, son mucho más altos que la inflación, el monoambiente en términos interanuales, o sea, agosto 2022, agosto 2023, aumentó 154,5%, los dos ambientes 161,5% y tres ambientes 177,5%. Es una locura. Y vos te preguntarás ¿cuánto fue la inflación al mes de julio? 113,4% en términos interanuales. Claro, estamos hablando de un incremento muy por arriba que claramente muestra que no hay ningún tipo de regulación, que es el mercado manejándose por sí mismo y que ponen los precios que quieren, porque hoy la ley de alquileres no te regula los contratos nuevos. No regula el precio de entrada, que es algo que se discutió mucho en su momento, porque decían, bueno, si vos después vas a poder aumentar solamente una vez al año, ¿qué hago? Aumento en el precio de inicio para después absorber el costo de no estar aumentándote todos los meses. Bueno, esta es la situación, esto es lo que se está discutiendo hoy en el Senado, que ya obtuvo, recordemos, media sanción en la Cámara de Diputados y que está muy alejado de la realidad que tienen hoy los inquilinos, pero no solamente la realidad de los inquilinos, sino en la realidad de lo que está pasando no solamente en Argentina, sino en otros países y en las grandes ciudades que es también el aumento que hay de oferta de alquileres disponibles para los que se llaman temporales o alquileres de corto plazo, que son los famosos Airbnb, que habrán escuchado, son plataformas, esa es quizás la más conocida que está en el mercado ya hace 16 años, pero también hay otras que lo que hacen es ofrecen departamentos a turistas que van generalmente a recibir a las grandes ciudades, se quedan por poco tiempo y tienen la posibilidad de cobrar en dólares a los turistas, entonces eso hizo que entre la rentabilidad de poner mi departamento a un contrato de 3 años que me actualiza una vez 100 pesos, lo alquilo por corto tiempo a turistas y me pagan en dólares, entonces en todo el mundo es algo que esto se está regulando, llamativamente no se está haciendo acá en la Argentina a pesar de que se discute la ley de alquileres, aunque recién estaba viendo un poco la comisión en el Senado y el Bloque de Unión por la Patria pidió para que el jueves se discuta la regulación de los alquileres de corto plazo como está pasando en muchísimos países, vamos a ver esta última placa porque te voy a mostrar Carla, les voy a mostrar cuáles son las ciudades del mundo donde ya regularon estos alquileres de corto plazo. Lo que les gustan. Nueva York no se puede alquilar vivienda entera por menos de 30 días, o sea, mató a estas plataformas que generalmente un turista te alquila por 5 días, por 15, generalmente lo alquilan por 30 y muchas veces alquilaban una habitación, bueno, no, no, no se puede más por menos de 30 días y si no se aplican multas de hasta 5 mil dólares. París es otra de las grandes ciudades que reguló este tipo de alquileres, los propietarios deben obtener un número de registro, además les hacen un seguimiento a los propietarios y pueden alquilar su residencia principal un máximo de 120 noches al año. Airbnb además está obligado a eliminar de su plataforma los listados que no tengan número de registro, o sea, vas a comprar una vivienda y la vas a usar solamente para Airbnb, bueno, tenés que saber que solamente la vas a poder utilizar 120 noches, no te conviene. Claro. Berlín, en 2014 promulgó una ley que prohibió el alquiler comercial de departamentos enteros sin un permiso especial y también le aplican multas. Todos adelantados ahí en Alemania, 2014 ya regulando. Ya hace mucho tiempo porque es una problemática que se viene arrastrando. Para finalizar, les agrego un dato más. Ah, acá tenemos, perdón, tenemos más ciudades, Barcelona, los alquileres de corta duración solo están permitidos en zonas específicas y los dueños deben obtener una licencia. Se aplican multas a estas plataformas por anunciar alquileres que estén sin licencia porque muchas veces lo que buscan es irse por fuera de la ley. Bueno, no, se aplican multas a estas plataformas. Y por último, Amsterdam, desde el año 2019, los propietarios solo pueden alquilar sus residencias principales por un máximo de 30 noches al año, muy poco y a un máximo de 4 personas. Bueno, estas son las regulaciones que se están tomando de todo el mundo. En Argentina parece que todavía no se le está dando a esto tanta importancia pero me parece que es un debate y una discusión que se tendría que dar. Totalmente, muchas gracias, Flor. Nos vamos directo a la redacción con Lucas Bo. ¿Cómo estás, Carla? Y te cuento que a la batería de medidas que anunció Sergio Massa el domingo, 12 medidas, todavía quedan un par más. Se habla de alrededor de 3 y 4 medidas para lo que es el segmento de la clase media y una de ellas va a venir esta semana y te adelanto acá de qué va. Se viene una nueva etapa del previaje 5, Massa después del viaje a Brasil donde consiguió allá prefinanciamiento de importaciones provenientes de Brasil. Va a viajar el jueves y el viernes va a estar en Entre Ríos. El jueves va a anunciar una nueva edición de este programa con el ministro de Turismo y Deportes Matías Lámens y ya el viernes primero de septiembre va a entrar en vigencia. Se trata de este programa que lo que hace es devolver a quienes viajen el 50% de lo consumido, los tickets, de la facturación, si sos del PAMI tenés hasta un 70% y también favorece lo que es la industria turística. De hecho, en junio más de 1.500.000 personas viajaron por todo el país y fue el mes récord de la saga histórica que está medida en cuanto al turismo. Junio fue el mes récord. Tenemos una placa con los datos de lo que se viene. Esto es un dato que no se conocía. Lo que se va a anunciar es que el monto mínimo por ticket va a ser de 2.000 pesos. Vos tenés que tener un acumulado en total de 10.000 tickets para poder entrar en este beneficio que va a tener un tope de hasta 100.000 pesos por persona. Vos gastás un ticket, un comprobante, vas acumulando, ahí a partir de los 10.000 pesos entras y te devuelven de acuerdo a las compras que tengas hasta 100.000 pesos. ¿Cuándo va a entrar en vigencia? Dije, bueno, el 1 de septiembre, los tickets van a ser contemplados desde ese día y van a aplicar para los pasajes que vos saques desde fines de septiembre hasta el fin de semana largo que va de entre el 13 al 16 de octubre. Te cuento también que habrá precios de referencia, esto es importante, en este marco de control de precios que está haciendo masa en distintos sectores, va a haber precios de referencia para que vos puedas comparar tanto precios de hoteles, pasajes y gastronomía también, o sea, todo lo que contempla el rubro turístico. Y el precio de referencia va a tener obviamente un incremento que va a seguir el índice de precios del consumidor, el IPC, de acuerdo, desde la última entrada en vigencia del periodo 4 que fue en mayo a ahora septiembre. Así que, esas son las últimas novedades que hay en cuanto a medidas, van a ir anunciándose en lo que viene en el resto de las semanas hasta que no se puedan anunciar nuevas medidas por la veda electoral y el jueves será el turno entonces de esta nueva edición que movió más o menos 7 millones de personas en las 4 ediciones hasta ahora y más de 548 mil pesos afectados a lo que es la economía regional. Impecable, Lucas. Bueno, estaremos esperando eso para que más gente disfrute del previaje y pueda conocer distintos lugares de la Argentina. muchísimas gracias que tengas buenas noches. Un gran beso, Carla. Ahí Lucas Bode desde la redacción del Destape y ahora no maten al mensajero señoras y señores Franco Formoso. ¿Cómo va, Carla? No maten al mensajero ha llegado a Argentina Política. Quiero develar el misterio, por favor, me dejaste ahí al principio. Sí, sí, porque hubo una famosa panelista de televisión que la querella de Cristina Fernández de Kirchner tras el intento de magnicidio del pasado 1 de septiembre que ya va a ser un año exactamente de aquel episodio pidió investigar a una famosa panelista de televisión que se hizo famosa por ser integrante de Crónica TV y está siendo investigada por una presunta o están investigando si tiene algún nexo con la organización ultraderechista Revolución Federal y la banda de los copitos ella es Delfina Wagner la famosa periodista de Crónica TV que tiene 20 años que se hizo conocida en el canal de la Placa Roja y que llama la atención que justamente según se investigó vive en el mismo domicilio de la vecina de Cristina de Simena claro por esa razón es que en el mismo o sea el mismo mismo en el mismo mismo o sea donde vivo yo vive ella digamos es así mismo edificio mismo departamento mismo 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 porque dicen que tiene una relación que posiblemente es la hijada de Simena entonces nada por ese motivo que la querella pidió investigar a Delfina que también ya se expresó en las redes sociales expresando su repudio de bueno quieren callar a las voces bueno el mismo discurso que todo el mundo hace pero bueno Simena mejor dicho es la madrina de la chica esta de Delfina Wagner se me fue el nombre y Delfina no solamente que es periodista sino que también se sumó al partido actitud renovadora y que ahora es candidata a diputada a diputada por la ciudad de Buenos Aires están a full los periodistas y tiene un tinte de libertario y casualmente hace pocos días salió a decir que los piqueteros tienen que ser reprimidos sin mediar ninguna palabra alguna escuchalo si es por lo menos mi deseo para la ciudad autónoma de Buenos Aires la consejera fue habilitar a la policía a que pueda reprimir todo piquete sin necesidad de mediar palabra alguna cuando estén obstruyendo las calles sin dejar un carril libre permitir a la policía accionar libremente entendiendo que es un acto violento el hecho de obstruir el derecho al libre tránsito del resto pero no es un derecho creo que que tenemos todos los argentinos la capacidad de protesta porque recuerdo que en momentos muy importantes de la Argentina la única que nos quedaba también era salir a la calle a protestar un derecho no anula el otro los derechos terminan empiezan los derechos del resto con lo cual usted puede protestar libremente lo cual no lo habilita a que en esa protesta violente el derecho al libre tránsito de los demás porque sea en un lugar que no fluya la calle y no moleste a los demás trabajadores justamente está confirmando que querés prohibir un derecho mío porque está confirmando que es un derecho no, no, no cero comprensión yo lo que digo es puede protestar tiene el derecho a protestar no lo haga violentando mi derecho a transitar ¿de qué manera lo harían? Delfina igual creo que es el deseo de todos que se terminen los pibetes no solamente habló de esta manera sino que también se manifestó sobre los planes sociales y las personas que están en desempleo para ella si no tenés trabajo en seis meses sos un vago escuchala vos también tenés que entender el problema de fondo que trae por supuesto que lo entiendo pero mire para agarrar una pala un machete una máquina de cortar el pasto no necesita tener colegio no necesita nada el que quiere trabajar se la reduzca en planes sociales ¿cuál es el plan para asistir a la gente que menos que no veces agarras una pala ¿cómo se orquestaría en el mientras tanto la alimentación de estos niños? y la educación bien son dos cuestiones distintas mire el Estado no tiene por qué estar asistiendo y estar cubriendo necesidades que debería cubrir cada familia con su trabajo pero si vamos por el lado de la pregunta de cómo quitar planes sociales tiene que ser progresivo con un programa que tenga que ver con la implementación de distintas políticas que permitan que los que están cobrando planes puedan insertarse en el mercado laboral y ya así en seis meses y vos no podés ejercer una profesión después de seis meses si no conseguís trabajo y mirá sos vago no, no es que sos pobre sos vago bueno, ejercer una profesión en seis meses sos un vago qué maravilla estaba en el canal que dice firme junto al pueblo firme junto al pueblo sí, pero ahora ya no está tan firme junto al pueblo porque si no tenés trabajo en seis meses sos un vago curiosamente Delfino Wagner también hace pocos meses inició un romance siempre tenemos romances aquí siempre, está muy bien me gusta el amor tiene que estar Walter Alfa Santiago el participante de Gran Hermano que era el que habíamos dicho al principio otro evento del frente de todos sí, sí, sí un personaje que justamente se mostró negacionista de la última dictadura tenemos una foto de Alfa con Delfina en la que se ven muy acaramelados y tenemos un tuit de Alfa en donde se manifiesta contra la última dictadura militar de 1976 diciendo que recuerdo el mes de marzo de 1974 cuando mi mamá se estaba preparando para ir al colegio bueno, y en una parte del tuit dice que básicamente los militares vinieron a salvar a la Argentina del peronismo con otras palabras los montoneros hijos de Remil Pura se habían puesto dos bombas muchos insultos palabras irreproducibles bueno, podrían irse todos ahí para la libertad avanza evidentemente necesitan podría ser vicepresidente le pelea a Victoria Villarruel totalmente sí, sí todo encaja pero bueno lo único bueno que tiene esto sabés es que los negacionistas de la dictadura parece que besan bien o eso es lo que dijo Delfina Wagner en las últimas horas no me quemes no me quemes no te quemaste vos sola querida me robaron un beso yo no hice nada un beso ella se chapó al alfa salió pendiente yo no chapé me chaparon me chaparon yo disfruté el momento me obnubilé me obnubilé lo que cualquiera haría pero bueno pero ¿cómo chapa alfa? hermoso ¿bien? hermoso ¿te gustó? ¿te pasó algo? ¿hubo cosquilleo? y yo me obnubilé lo digo en joda pero es broma si querés no es broma o sea realmente ¿te lo seguís viendo ahora? sí que nos somos amigos ah qué bueno Delfina candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires Delfina novia de Alfa Delfina y todo este quilombo hermoso hoy en No Maten al Mensajero hermoso cuando yo era chica cuando había épocas de elecciones se discutían propuestas ahora son noviazgos propuestas de noviazgo está muy bien está muy bien muchas gracias Franco nosotros nos despedimos será hasta mañana con un nuevo Argentina Política a las 8 de la noche descanse mucho nos vemos mañana Adiós un nuevo